En contra de sus errores y en contra de que ni uno de ustedes tenga valores Ustedes no son patrias, no son Perú Ustedes solo quieren engañar a la multitud Usando un disfraz para promover la paz Pero son tan cínicos que mienten de forma eficaz Deberían de ver como nos tienen asqueados De tanta corrupción con la que nos hemos embarrado Deberían tener vergüenza y no ser tan cerrados Y por el país, dar un paso al costado No sé cómo quieren que el pueblo les crea Si pisotean al que no tiene su misma idea Prosejean porque la intimidación emplean Y cuando se les acusa de algo tartamudean Señores parlamentarios, ¿cómo es posible? Que ante faltas imperdonables sean flexibles Uno come pollo, otro está robando cable No estable, que esa lista sea interminable ¿Cómo puede pasar que encubran a aquel que miente? Que su inmunidad no se acabe inmediatamente ¿Cómo puede ser que en su hoja de vida invente? Que ha estudiado con profesores inexistentes ¡Pasar!